Mi nombre es Carlos Fernando Llano Barreto, soy artista plástico y hoy vamos a hacer un cuadrito en tinta, envejecido, sepia, es algo que se hace con alquitrán y barzol, es muy sencillo, es muy barato, trabajamos con materiales muy económicos. Y una servilleta la doblamos, voy a untar un poquito de barzol, un poquito de tinta y empezamos a dar la idea de que hay un cielo por allá muy lejos, lo dejamos muy clarito y voy a hacer una sombra hasta el fondo. Con un pedacito de toalla doblado, voy a marcar un poquitico, algo aquí, da la idea de que hay unos arbustos que es como, va a ser una isla, entonces con mi espátula hago un rayadito y otra vez. Con una servilleta le hago una sombrita y podemos hacerle reflejos, está muy lejos. Y con un copito Johnson vamos a dar la idea de que esto es una canoita, ponemos la tinta, limpiamos un poquito cuando nos sobra tinta, con la espátula hacemos un rayado, por donde va la marca de la canoa, ponemos las banquitas, sentido diagonal. Hacemos la sombra que es indispensable para que se vea en movimiento. Y vamos a ponerle un conductor, entonces con el copito hacemos la idea de la persona aquí, va sentado, la manito y le vamos a poner un rayo. Lo pulimos con la espátula. Tratamos de hacerle la sombrita. En una esquina voy a tomar esta de aquí, voy a poner mi punto de vista y voy a tapar de una vez estas huellitas que me han quedado por aquí. Simplemente con la misma espátula voy a hacer un rayadito. Este va a ser un típico cuadro costeño o trompa. Pongo la tinta y limpio un poquito, el mismo copito le hago unas matitas para la idea de que es una palma. Podemos ponerle los copitos. Voy a despegar un poquito estas huellas. Hasta ahí ya está la idea del cuadro. Ahora vamos a hacerle a la idea de que está marcado. Y ya tenemos un cuadro hecho en tinta, sepia, lo vamos a secar un ratito. ¿Listo? Esta es una técnica en tinta, mojado, se llama sepia, se conoce más como envejecido. Y usamos alquitram, barsol, copito yonsos, un pedalecito de toalla, una espátula y una servilleta. ¡Gracias!